Todos, feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Y ayer nuevo también Hijo de pu... Bueno, por fin chicos Les quería agradecer a todos por lo que hicieron este año Que ha pasado... No sé, ya tengo tres suscriptores, por fin chicos Ya ha sido el Bomber Shibon Parada, no subí Bomber Clans, Clans, Clans Royale, I Die El Dragon Heist Y voy a subir los Sims El Dragon Ball que también lo vuelvo a subir Y Naruto capaz que suba un video Acá es todo, les quería dedicar unas palabras Sé que alguna vez me copié de otros Pero una sonrisa, vaya que hay rotos ¡Cuá! No mentiras Siempre los he querido Con amor los he recibido Y a mi canal se han unido Bueno, eso es lo que voy a improvisar Miren, que bueno que soy tante Tienes que rapear Bueno, Matías ¿Qué pasa Matías? Eres un negro todavía ¡Negro! Bueno, feliz Navidad a todos Que la pasen bien Que hayan tenido buenos regalos Que los feliciten y todo ¡Adiós!